Buenas noches, noctámbulos. Un día de vacaciones y un terror oculto. Apaga la luz. Toma asiento, que empezamos. Oscuro despertar de Fran Belnan Long Era el lugar idóneo para encontrarse por sorpresa con una mujer encantadora. Una playa de fina arena que se extendía hasta una formación de dunas, tras de las cuales se veían los tejados de aquella pequeña villa de Nueva Inglaterra, de este cuyo hotel me había dirigido a la playa. Estaba de vacaciones, alojado en un pequeño hotel de la villa. No muy cómodo, si quieren, pero bueno, para alguien que va con poco equipaje, dispuesto a pasar unos días de azueto y a disfrutar del buen tiempo. El hotel, por lo demás, recibía la sombra de un árbol centenario que aumentaba el encanto del lugar. Lo justo para pasar unos buenos días de descanso, ya digo. La villa era pasible. Parecía dormitar en su propia tranquilidad inalterable, desde tiempo inmemorial. Un lugar ideal para olvidarse de los días más calurosos del verano en la ciudad, de las aglomeraciones, de los atascos de tráfico en las calles y de los ruidos. Para olvidarse sobre todo, no ya de la contaminación, sino del tienes que hacer esto, o él es imprescindible que hagas aquello. La vi por primera vez un día, a la hora del desayuno, con sus dos hijos, un niño y una niña. Me la quedé contemplando, admirado por su belleza, mientras ella, solicita, atendía a sus hijos sirviéndoles cuanto le pedían. No hubiera podido echarle una mano para bregar con ellos, en cualquier caso. Eran niños bastante latosos. La verdad es que parecía una auténtica modelo de pasarela, elegante y distinguida. Una viuda. Ojalá, me dije. Una divorciada. Bueno, tampoco estaría mal que fuese una divorciada. O quizá estuviera felizmente casada. Esa posibilidad me resultaba menos grata. Aunque la verdad sea dicha, resulta muy difícil saber qué piensa de verdad una mujer aparentemente feliz en su matrimonio. Lo repito, es muy difícil saber qué piensa de verdad. Una mujer que en apariencia disfruta de un matrimonio feliz. Pero no es menos cierto que, cuando inopinadamente alzo la vista, miro al frente y sus ojos se encontraron con los míos, que no podían dejar de contemplarla. Me sonrió. Era bellísima. Y tuve la sensación de que adivinaba al instante cuáles eran mis pensamientos hacia ella. Tuve la sensación de que descubría mi más secreto deseo y no le desagradaba. Bueno, supongo que no resultaba tan difícil adivinarlo, dada la intensidad con que la miraba. También es verdad que todos los que acababan de llegar a la villa lucían de continuo una sonrisa, encantados con saberse de vacaciones, ajenos por un tiempo, más o menos corto, a sus obligaciones diarias. No tenía que hacerme muchas ilusiones por ello, pero aquella sonrisa suya. Por eso, encontrarme, inopinadamente con ella, en aquel lugar discreto, entre la playa y las dunas de arena, con sus hijos un tanto apartados de ella entonces, era mucho más de lo que podía pedir por el momento. Había deseado como nada en este mundo verla sonreír de nuevo para mí. Y lo hizo en efecto, en cuanto me vio salir de una de las dunas. Hola, me dijo ofreciéndome la mano, con su más luminosa sonrisa. No esperaba ver a nadie del hotel por aquí, a estas horas. Es tan pronto. Quizá pueda ayudarme. Claro, en lo que necesite, respondí tratando de que mi sorpresa no turbara las palabras que me salían de la boca. Por un lado, y de ella, que no se diese cuenta de lo mucho que me había impactado su presencia. Mire, me he cortado tontamente con una concha. Dijo entonces mostrándome su otra mano. No es que me duela, pero sangro un poco, y no tengo a mano un pañuelo. Quizá pueda usted dejarme el suyo. Sí, naturalmente, le dije. Pero permita primero que eche un vistazo a su herida. La herida era tan pequeña y tan perfecta y tibia su mano, que apenas presté atención a la poca sangre que tenía en la palma. No era, precisamente, un buen tajo. Saqué mi pañuelo y cuidadosamente le hice un vendaje provisional. Luego deberá lavarse bien la herida y poner en ella algún antiséptico. Le recomendé. Pero no se preocupe, que no es nada. Seguro que el agua de mar ya ha hecho su acción antiséptica en la herida. No hay nada mejor, salvo si de una herida causada por un clavo roñoso se trata, claro. Es usted muy amable. Dijo como sin prestar mayor atención al hecho de que aún no le había soltado la mano tras vendársela. No puedo decirle cuánto se lo agradezco. Los niños se nos acercaron entonces, con los pies llenos de arena, mirándonos como si nos reprocharan algo. Nada hay que despierte mayor resentimiento en los niños, que ver cómo los adultos se desentienden de ellos, siquiera por unos segundos. Son ferozmente egoístas. Por lo general, un auténtico golfo, por no decir que un mar o un océano, separa las necesidades de un niño de las de un adulto. Bueno, quién sabe si ese resentimiento infantil, a la larga, no deviene en una experiencia de vida benéfica. Ella, sin embargo, no pareció prestar mayor atención a la cara de enojo que mostraban sus hijos y se presentó. Me llamo Ellen Radburn. Me dijo, después de morir mi esposo jamás creí que fuera capaz de volver de vacaciones a este hotel. Y ya ve, aquí estoy de nuevo. La verdad es que adoro este lugar. Todo tiene un aire absolutamente encantador. A mis hijos también les gusta mucho. Reparó entonces en los niños, tomó al niño por un hombro y lo atrajo junto a ella, mientras con la mano en la que no llevaba mi pañuelo acariciaba la cabellera de la niña. John tiene ocho años y susan seis. Siguió diciendo para presentármelos. John es un joven explorador. Le encanta recorrer a estas dunas como quien se adentra en la geografía más difícil. No necesita llevar armas pesadas para hacer frente a cualquier peligro. Y volvió a sonreír maravillosamente. Le basta con su arco y sus flechas. Es capaz de abatir con ellas las fieras más temibles. No se vaya a creer. No lo dudo. Dije sonriendo al niño. Hola, John. Me estrechó la mano con gran seriedad, sin la menor sonrisa, mirándome fijamente. Supuse que quería demostrar con ello que lo que había dicho su madre era totalmente cierto. Susan es distinta. Siguió la madre mirando a su hija con mucho amor. Susan vive aventuras imaginarias sin necesidad de desplazarse. Tiene una manera muy poética de ver las cosas. A veces me parece que no pertenece a este tiempo, pues es una niña de la época victoriana. Es mucho más sensible que yo. Diría que poética, aunque no creo aceptar. Bueno, la verdad, es que no me interesa demasiado la poesía de ese periodo. Pues permítame decirle que es un error por su parte. Le dije, he leído poesía de ese tiempo y poesía de vanguardia, y le aseguro que no hay razones para despreciar la poética de la época victoriana. Ya, cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Me dijo con cierta y muy graciosa burla en los ojos. La verdad es que, dicho por usted, suena extraordinariamente distinto. Es el lugar común. Suena incluso con una grandiosidad impresionante. Pero bueno, creo que sé lo que piensa. Susan es una niña capaz de estar horas y horas ante una ventana, viviendo sus ensoñaciones, sin que nada sea capaz de sacarla de sus abstracciones. ¡Me equivoco! Oh, muchas gracias por tranquilizarme. Siempre temido que una flecha de John la despertara bruscamente. Los dos nos echamos a reír mientras los niños se iban de nuestro lado. La verdad es que Susan no es precisamente un chicazo. Siguió diciendo la madre. No es como otras niñas. A ella no le gusta jugar con su hermano ni con sus amigos. Pero tampoco es una damisela, créame. No sabe usted a qué velocidad es capaz de correr de lado a lado de la playa, por la orilla. Lo hace muy pocos segundos, como todo un atleta. La verdad es que estoy orgullosa de mis hijos. Creo que se me nota. Y lo comprendo perfectamente. Le dije, yo también lo estaría. Muchas gracias de nuevo, me dijo. Le confieso, sin embargo, que me da miedo verles crecer, el futuro. No sé cómo cambiará su mente con el paso de los años. No sé qué pensarán de mí entonces. Los adultos somos tan distintos de los niños. En eso podía estar también totalmente de acuerdo con ella. Los adultos somos tan distintos de los niños, no me cabía la menor duda, aunque tardé un poco en darme cuenta del porqué de su cambio tan súbito como brusco. John, ven aquí ahora mismo, ahora mismo te digo, gritó de pronto con el gesto contraído, sin la dulzura de antes, y echó a correr tras él, para mi sorpresa, antes que pudiera darme cuenta de lo que ocurría. El niño se había ido hacia una parte de la playa, entre las dunas, donde una tormenta reciente había arrastrado a través de una especie de canal que nacía en la propia playa, los restos de una vieja embarcación de madera que naufragó aquel día. El agua allí era negra y asomaban raíces podridas, entre lo que quedaba de aquella embarcación, un pequeño pesquero. El niño se había detenido justo en el borde de aquella especie de canal que, desde luego, no era un lugar grato por el olor pestilente que salía de sus aguas estancadas. Era un lugar amenazador, cuando menos. Salí detrás de ella, por si precisaba de mi ayuda para atrapar al chiquillo, pues uno nunca sabe de qué es capaz un niño cuando algo se le mete entre ceja y ceja. Pero el crío no iba más allá, contemplaba aquella agua estancada sin osar meterse en ella, miraba fijamente los restos del naufragio. No se alarme, dije la madre poniéndome a su altura. Los niños suelen ser desobedientes, pero poseen un instinto de conservación natural. que a menudo los preserva del peligro. Ese instinto de conservación hace menos peligrosa su poca capacidad de reflexión, créame. Pero fíjese en que no me hace caso, ni siquiera se ha vuelto para mirarme cuando le he dicho que se detuviese. Eso es lo que me preocupa. Cada día que pasa es más desobediente. Descuide que ya verá como a mí si me hace caso, le dije. Quizá necesite oír una voz de hombre que le haga recordar la de su padre. Tengo miedo de que se caiga en esa charca asquerosa, dijo como si no me prestara atención. No se preocupe, no es nada, mujer. Ya verá cómo sale de ahí y viene hacia nosotros en cuanto le hable. No estaba muy seguro de que el niño me obedeciera, pero pretendía impresionar a la madre. La verdad es que yo también me preocupaba por él. No me apetecía que se metiera en aquel canal pestilente, y mucho menos me apetecía tener que meterme yo después para sacarlo de allí. Bastante asco me dio ya verme en dirección hacia la charca asquerosa que decía la madre, entre esa maleza que crecía en las dunas, por donde discurría el negro canal de agua, entre algas putrefactas que se descomponían desde hacía días, tras la tormenta, bajo los rayos del sol. Comportarme como un padre me resulta difícil, porque siempre he sostenido que los jóvenes tienen razones más que suficientes, evidentes u ocultas, para rebelarse contra la autoridad paterna. Por mucho que vaya cumpliendo años, creo que siempre sostendré la misma opinión. Pero en aquel momento me sentía muy concernido en lo que, al menos para su madre, parecía la necesaria salvación del niño, en algo que, por lo demás, no parecía suponer mayor peligro que el propio de la suciedad. No me parecía que las aguas de aquel canal fueran profundas, dado lo que sobresalían de ellas los restos del naufragio del pequeño barco de pesca. En cualquier caso, me sentía llamado a acabar con la angustia de aquella mujer. —¡Vamos, John, sal de ahí, no vayas a hacerte daño! —le dije cuando estuve a poca distancia de donde se encontraba. Como ni siquiera se volvió para mirarme, proseguí con mi discurso. Tu madre me ha dicho que eres un gran explorador, y por eso sabrás que ningún gran explorador se arriesga en vano. Ninguno de los más grandes exploradores arriesgó jamás su vida por una tontería, solo por causas de veras importantes. Piensa en tu madre, muchacho, no seas cruel con ella. Se volvió entonces y corté abruptamente mi discurso. Había algo en su mirada que me estremeció, una rabia inaudita. No parecía dispuesto a hacerme caso. Tenía algo en la mano que supuse era una piedra, y temí que me la arrojara. Y entonces ocurrió todo, seguramente a causa de mi error. En vez de hablarle tenía que haberme mostrado menos complaciente, haberme acercado a él con sigilo y llevármelo de un brazo, por las bravas, para devolverlo junto a su madre, y que ella se encargara de reprenderle, pero no lo hice. El caso fue que el niño se metió en aquella charca negra en la que sobresalían los restos del naufragio del pequeño barco de madera. Grité con todas mis fuerzas su nombre, para que se detuviese, pero no me hizo caso. Iba sumergiéndose poco a poco, caminando hacia donde estaba a medio hundir lo que quedaba del barco, y vi que el agua le llegaba ya al cuello, aunque aún hacía pie. No me quedó más remedio, tuve que meterme en aquella agua pestilente, animado por la única idea que, más allá de mis maldiciones, me insuflaba coraje, rescatarlo y llevárselo a su madre. Pero entonces el niño, no sé cómo, comenzó a subirse al barco a medio hundir, o a lo que quedaba del barco. Mientras me dirigía a él, gritándole que no lo hiciera, se agarraba a los maderos que sobresalían, a las cuadernas que ya se pudrían, qué sé yo. El caso es que cuando, llevármelo de una vez, por todas, y quizá por mi peso, aquello giró en el aire y cayó estrepitosamente sobre el agua. No vi al niño. Mi reacción inmediata fue pedirme calma, imponérmela. Al fin y al cabo, me dije, había ido a la playa para darme un baño, bien, aquello no era precisamente el agua del mar, aunque sí, bueno, quiero decir, que no era el agua de la playa propiamente dicho, sino una especie de charca inmunda, que se prolongaba desde la orilla hasta bien entrada a la zona de las dunas. Así que delante, no tenía más opción que mojarme de una vez por todas. Me di cuenta entonces, de que estaba agarrado a uno de los maderos del barco, pues de lo contrario, no hubiera podido hacer pie. Sorprendentemente, justo bajo donde antes se veían los restos del naufragio, la profundidad parecía cierta. No sabía cuán grande podía ser, pero sí que allí no se hacía pie, y me asusté mucho. No veía emerger la cabeza del niño por ninguna parte, y no me quedó por ello más remedio que bucear. Era la primera vez que me veía metido en algo parecido, la primera vez que la vida de alguno dependía de mi esfuerzo. Y me dije que no podía fallar. Pero mi primera intentona resultó absolutamente fallida. Emergí para tomar aire de nuevo, y volví a sumergirme. Naturalmente, dada la suciedad de aquellas aguas, de aquello que me parecía en realidad un pozo negro, tenía que ir a tientas cuando buceaba, por lo que no hacía más que tocar con las manos esto o aquello del barco, algas, cosas, en fin, que se me antojaban repugnantes. Quizá incluso peces muertos descomponiéndose. Entonces, a través de una película negra, como de petróleo que se hubiera derramado, vi en el fondo a John, pugnaba por liberarse de unos restos de naufragio que lo tenían atrapado. Me sumergí con toda mi alma. Por fortuna, esta vez no hizo intención de escapar de mí, aunque estaba claro que no podía hacerlo, ni de resistirse en cualquier medida de las fuerzas que pudieran quedarle, pues ya llevaba sumergido más tiempo del deseable. Lo liberé de entre aquellas maderas y tiré de él. Cuando salimos a la superficie, estábamos bastante más lejos. Claro, la charca era el final del canal. Y acaso por la corriente, acaso por llevarnos los propios restos del naufragio, fuimos arrastrados hasta una zona de dunas más próxima a la playa, por donde se producían el flujo y el reflujo de la marea. Al menos allí, el agua era menos negra. Cinco minutos más tarde, descansaba John en la arena, envuelto en una toalla, con su madre atendiéndole solicita. La madre tenía los ojos llenos de lágrimas y me miraba con una expresión de gratitud infinita. Es increíble la capacidad de recuperación de los niños. Pronto volvió el color a las mejillas de John. De nuevo tenía en los ojos aquella mirada sorprendentemente dura de hombre. La mirada de un valiente explorador, como decía su madre. Supongo que tenía que haber experimentado simpatía hacia el niño. No obstante, su tozudez, ahora que lo veía recuperado. Pero la verdad es que tenía que hacer un gran esfuerzo para disimular mi enfado. Por mucho que lo intenté, creo que mis palabras denotaban mi enojo. Debería ser más considerado con tu madre, le dije. No está bien que le hagas pasar tan mal rato. Tienes suerte de no ser mi hijo, porque si lo fueras te daría una buena tunda y te castigaría sin béisbol y sin cualquier otra diversión durante un mes entero. Te pondría en la ventana para que vieras jugar a tus amigos, que seguramente serán tan malos y desobedientes como tú. Me parece que a los niños hay que tratarlos como si fueran lobesnos, porque si no... Cuando terminé de soltarle mi discurso, me miraba con los ojos muy abiertos. Evidentemente, su mirada era hostil y resentida, como si le hubiese dejado más que claro que era un tipo con el que sólo trataba y al que había salvado por deferencia hacia su madre, no porque me interesara lo más mínimo. No pude evitar ir allí, dijo John justificándose, pero sin dulcificar su mirada. Había algo que tenía que encontrar. Cuando ves algo en un sueño, tienes que buscarlo. ¿Qué soñaste? Le pregunté. Nada. Bueno, sí, pero no cuando estaba dormido. En realidad, pensaba que podría encontrar algo en ese barco hundido. Cuando lo vi, tenía que cogerlo. Y por eso echaste a correr sin que te preocupara tu madre, sin pensar que corrías peligro. No pude evitarlo. Era más fuerte que yo, como si una fuerza extraña me llevara. Vi que mirabas algo con mucha atención, eso sí, antes de que te metieras en el agua. Eso quiere decir que viste lo que buscabas. Me equivoco. Y supongo igualmente que lo perdiste cuando te metiste en el agua, para huir de mí. ¿No nos quieres decir de qué se trata? ¿Qué es lo que tanto te llamó la atención? No te enteras de nada. No lo perdí. Lo tengo en mi mano. No digas tonterías, John. No tienes nada en la mano. Sí, sí tiene algo. Terció por primera vez su madre. Mire cómo aprieta el puño cerrado. Me resultaba difícil creer que guardara algo en su mano, después de haberse hundido y braseado para salir a la superficie. Pensé que quizá bastara con abrírsela, pero desistí. No era mi hijo y no podía obligarle a hacerlo. Luego me dije que nos estaba tomando el pelo, que quizá no tuviera allí guardada más que una concha pequeña. Cualquier tontería. Una de esas cosas con las que se encaprichan los niños al extremo de convertirlas en un secreto. Una manifestación más de la cruzada de los niños. Debo confesar, sin embargo, que me intrigaba cada vez más aquello. ¿Acaso como un niño malcriado yo también quería ganarle la partida a John? Por fortuna, su madre pareció darse cuenta de cuáles eran mis sentimientos. Enséñale a este señor qué tienes en la mano, John. Le dijo, abre la mano y muéstraselo. Bueno, y muéstramelo a mí también, cariño. Vamos, queremos ver de qué se trata. No seas tan misterioso. No puedo hacerlo, dijo John. ¿Por qué no puedes? Le pregunté intentando no ser muy duro. Vi que sus ojos pasaban de la furia al dolor. Es que no puedo mover los dedos, dijo. Nunca me había pasado. Oh, vamos, esto no tiene sentido, exclamé. Escúchame, y deja de decir tonterías, John. He visto que movías los dedos una docena de veces desde que te rescaté. Eso no es verdad. Y reafirmó sus palabras moviendo la cabeza enérgicamente. No mientas. Te he visto mover los dedos de tu mano. Sí, John, los deditos de tu mano derecha. Así que deja ya la broma, es suficiente. No puedo mover los dedos, repitió. Si lo hago, lo que he cogido se me escapará. Ya me lo imagino, te dije. Pero eso no significa que no puedas mover los dedos, como todo el mundo. Mira cómo los muevo yo. Mira cómo abro y cierro la mano. Lo ves, es la cosa más natural del mundo. No hubiera podido imaginar que aquella mujer a la que tanto había admirado en la distancia pasara esa gran cantidad de tiempo a mi lado. Claro que tampoco hubiera podido imaginar que, de conseguirlo, fuera por un motivo tan desagradable, por culpa de la tosudez de su hijito del alma. Y encima volví a mostrarse preocupada, con los ojos llenos de lágrimas otra vez. Podría ser que padeciera una parálisis histérica, me preguntó acongojada. Suele pasar. He oído comentar algún caso. Los niños son muy impresionables. No lo creo, la verdad, dije secamente. Mantenga la calma, lo comprobaremos en un segundo. Tomé la mano de John sin que me ofreciera resistencia. Intenté abrírsela. No pude. Tenía tan firmemente cerrados los dedos contra la palma que sus uñas se habían clavado en ella, haciendo que comenzara a sangrar. De tan fuerte como apretaba sus nudillos, aparecían hexagües. Volví a intentar despegarle los dedos, valiéndome de toda la fuerza de que soy capaz. Nada. Lo volví a intentar. Ahora con una cierta violencia. ¿Para qué negarlo? Tuve algo más de éxito, pues noté que sus dedos parecían más flexibles que antes. Otro intento más y logré al fin abrirle por completo la mano. Lo que vi en su palma no parecía justificar en modo alguno, tal contumacia por su parte, tanta violencia, aquella sangre que se había hecho con las uñas. Me pareció algo metálico. Era una cosa muy pequeña, pero cuando se lo quité para observarlo detenidamente, vi que era un objeto hecho de caucho que brillaba como el cobre. Nunca había visto un objeto inanimado tan asqueroso como aquello. A primera vista podría parecer un pulpo de goma o de plástico, uno de esos muñequitos con los que juegan los niños. Eso era, desde luego, pero feísimo. Mucho más feo que el monstruo más horrible que hubiera podido parir la imaginación más mórbida de un fabricante de juguetes, con aquella cara de pez que parecía al tiempo la de un hombre, un anciano miserable, aunque tampoco eso era exactamente. Era, en realidad, la representación de una inmundicia con gesto de inteligencia antropomórfica y naturaleza maligna. Aunque también es verdad que me dije de inmediato que estaba afabulando, que no era propio de mí dejarme llevar por esas estúpidas sensaciones. Supuse que seguía enfadado con el niño. Me reí para mis adentros de aquello que seguí hirviendo mi mente. No obstante, algo informe que no llegaba a constituir una idea, pero que me sugería no sé qué inteligencia maligna venida de otro mundo, caída de las estrellas desde la negra noche sideral, cualquier cosa. Incluso llegué a pensar que debíamos mostrar aquella cosa a una autoridad en el estudio de esas materias. Miré a Helen Radford por contemplar algo mucho más hermoso que eso que tenía su hijo en la palma herida de su mano, pero observé que había empalidecido y temblaba, no sé si harta de mi insistencia. Sostenía yo aquello en alto precisamente para que ella lo pudiera contemplar mejor, pero quien con más interés lo miraba era su hijo. John no decía nada, sin embargo, y me volvió a mirar de nuevo como lo que era un niño rabioso al que un extraño había quitado un objeto, por lo que parecía sentir un aprecio extraordinario. Deberías tirar por ahí esta cosa tan horrible, le dije entonces observándola aún con mayor asco. Olvídate esta porquería, muchacho, no permitas que algo tan horrible ocupe tu atención. Mira, si quieres yo mismo la tiro a esa charca y que se hunda definitivamente con los restos del barco, ¿de acuerdo? Mas apenas dije estas palabras, comenzó a sucederme algo en la mano, no pude decir una palabra más, por ejemplo, que aquello, que quizá fuese un amuleto que alguien había llevado al cuello. Incluso uno de los miembros de la tripulación del pequeño pesquero, denotaba el pésimo gusto de quien se lo hubiera colgado. Lo cierto fue que mis dedos se cerraron contra la palma de mi mano, apretando con violencia aquella baratija. Igual que antes el pequeño John, tuve la sensación terrible, incluso, de que jamás sería capaz de abrir nuevamente la mano. Y enfurecido corrí hasta la charca con la intención de meterla en el agua, a ver si así lograba abrir otra vez la maldita mano y dejaba allí de una vez por todas aquella figura repugnante. Pero ocurrió algo más, todo a mi alrededor pareció mudar de volumen, intensidad y color. Tanto la madre como sus hijos se me borraron y apenas podía percibir sus siluetas como a través de una neblina. No obstante, seguir dándome cuenta de que el sol brillaba luminoso y espléndido. Lo que había más allá de las dunas, los tejados de las casas de la villa, incluso la playa, del otro lado, todo, absolutamente todo, aparecía velado como a punto de disolverse. Sentí además un fuerte zumbido en los oídos y un extraño, un terrorífico sentimiento de vacío. No puedo describirlo con más precisión, porque era eso un vacío completo que me anulaba los pensamientos, que parecía anunciar un dolor inminente, acaso la única posibilidad de salir de aquella vacuidad sobrecogedora. Nada, por supuesto, se había emborronado, nada había desaparecido de mi vista, solo que tenía la extraña sensación de hallarme en dos lugares al mismo tiempo. O peor aún, suspendido sobre un abismo de vacidad, sin nada a lo que asirme, a punto de caer fatalmente, como si dependiera de que las estrellas de un universo oscuro, en el que solo ellas brillaban, decidieran golpearme para hacerme caer al abismo definitiva y fatalmente. Así y todo, a pesar de aquella confusión, observé que Helen Rothbard, John y Susan se miraban aterrados más que confundidos. Supongo que estaban asustados porque me movía a convulso, haciendo cosas que no son propias de un humano, como si fuera un robot descontrolado porque su cerebro cibernético hubiese explotado a consecuencia de un cortocircuito. Yo era algo así como un robot enloquecido, que parecía a punto de caer de un momento a otro sobre la arena de las dunas, que parecía a punto de expirar en una de aquellas convulsiones. Poco a poco fui recobrando sin embargo al menos cierto dominio sobre mis percepciones. Cuando pude mirarme observé que seguía siendo el mismo, que nada en mí había cambiado, que mi cuerpo no se había descoyuntado. Bebí entonces caminando en dirección a la orilla de la playa, sin embargo con gran dificultad, y para superar esa dificultad más que correr, sentí que volaba, que agitaba los brazos brutalmente. Supe que no iba solo, John había salido tras de mí, al igual que Susan. Su madre, que tardó en reaccionar, salió también tras ellos, aunque sin alcanzarlos, porque yo era a toda velocidad, parte del viento, y los niños que intentaban por todos los medios impedir que me precipitara el mar, eran más rápidos que ella. Se había levantado un oleaje muy fuerte cuando nada hacía presagiar poco antes aquel fenómeno. Me alcanzaron los niños finalmente y caí en la arena, sentí que la espuma de las olas me salpicaba, Susan me agarró con fuerza de la mano, noté que sus deditos temblaban de miedo, John me hació con fuerza de la otra mano, lograron así detener mi carrera enloquecida hacia las olas. Fue entonces cuando me escuché decir, con una voz que no reconocía como la mía, las siguientes palabras. El que vive en la mayor profundidad espera a sus fieles, no debemos retrasar el despertar más oscuro. Está escrito que sólo desde la oscura profundidad iluminaremos la vida. Nosotros, los que sostenemos en alto el estandarte de la verdad oculta, hemos de preservar el reino de las profundidades, la oscuridad plena. Ya se ha producido la llamada necesaria y nada puede detenernos. Y añadí, en el agua habita Rilé, el gran Cthulhu, Chubnigurrat, Yoxotod, el macho cabrío mil veces joven. Pronto se pondrá bien, dijo el joven médico residente. No me cabe la menor duda de que se recuperará sin problemas, a pesar de eso. Menos mal que sus hijos, señora, lo detuvieron a tiempo, antes de que se ahogara entre las olas. Podía escuchar su voz claramente, aunque aún me parecía que tenía la cabeza en otra parte, o que no era mi cabeza, sino la de otro. Las blancas paredes de la habitación del hospital refulgían, casi tanto como aquella blanca sábana que me cubría hasta el cuello cuando traté de mover la cabeza en dirección al lugar del que provenía la voz del médico. Es curioso, dijo una voz femenina que me resultaba tan grata como familiar. Una voz que tuve la sensación de oír de nuevo tras muchos años. Mis hijos han estado a punto de arriesgar sus vidas por salvar a un hombre al que no conocían de nada. Y eso que creí que mi pequeño John le había molestado mucho que le quitara ese juguete estúpido. Por un momento pensé que este hombre estaba loco, de tanto como insistió en ello. No se puede imaginar, doctor, lo que parecía un auténtico enajenado. Seguro que aún no sabe nada de lo que le ha pasado. Pues ahora todo el mundo habla de eso en el hotel, donde también él se hospedaba. ¡Qué sorpresa! Con lo buena persona que parecía, y ya ve, está loco. Pero ¿de dónde saldría esa figura horrible que desató su locura? Supongo que pertenecería a algún miembro de cualquier secta ocultista, uno de esos tipos que lucen largas barbas y van por ahí dándoselas de santones. Hubo unos cuantos por aquí, bueno, no más de una docena, hace algún tiempo, pero después dejamos de verlos vagabundear por la playa. Preferiría olvidarme de todo lo que ha pasado, aún lo recuerdo descoyuntándose, hecho un guiñapo y corriendo como un poceso, a pesar de eso. El pobre ha perdido una pierna que apareció después en este maldito canal, cualquiera sabe cómo, y aquella locura que se desató en él cuando mi hijo encontró el amuleto. Parecía como si el niño le hubiese quitado algo de gran valor que le pertenecía. Bueno, cada uno puede dar la explicación que quiera, pero el sheriff Wilcox sostiene que en la charca donde están los restos de ese barco que náufragó, hay una profundidad suficiente como para que llegue desde la playa a través del canal un tiburón. Seguro que fue eso que un tiburón le arrancó la pierna, y del dolor se volvió aún más loco, porque, si no, salió de la charca sin una pierna, y cómo pudo correr de aquella manera sin una pierna hasta la orilla. ¿Usted cree que fue el dolor lo que le volvió loco? Preguntó el médico. Bueno, es verdad que se puede creer cualquier cosa, aún no le hemos oído decir por qué intentó meterse en el mar después de que el tiburón, según el sheriff Wilcox, le arrancara la pierna. ¿Ha leído usted a H.P. Lovecraft? ¿Fue un genio o le faltó poco para hacerlo? Vivió en Providence hasta su muerte en 1937. Sí, he leído alguna de sus historias. Seguro que esos barbudos de los que antes hablaba, los de alguna secta ocultista, también lo leían. Quizá por eso desaparecieron, ¿no? Quizá cometieron el error de creer que las historias de Lovecraft no eran una simple ficción. No creo que hable usted en serio, señora. ¿Cómo iba alguien a tomar al pie de la letra? Yo tampoco estoy muy segura de lo que digo, es una suposición. Creo que realmente Lovecraft no escribió ninguna de sus historias, creyéndoselas. Supongo que solo era un juego intelectual, una fantasía, una manera probablemente de ensanchar el cauce de la literatura para permitir nuevas exploraciones intelectuales. Bueno, eso sí, dijo el joven médico residente. Este pobre hombre dijo algo acerca de ensanchar las fronteras de la mente cuando yo mismo le puse una inyección para calmarle el dolor. Pero supongo que se manifestará en otros términos cuando se recupere del todo y compruebe cuál es su estado actual, un hombre joven sin una pierna. Solo espero que no olvide jamás a mis hijos, Susan, una niña tan delicada que arriesgó su vida por él, una demostración de amor hacia un completo desconocido. Aún no me explico por qué hizo Susan eso, ella que siempre parece indiferente a todo, le confieso que yo hubiera sido incapaz. Era justo lo que esperaba oír, cerré los ojos de nuevo, pues comenzaba a marearme otra vez, a la espera de que me inyectaran otra dosis para calmarme el dolor. La inyección, sin embargo, me hizo el mismo efecto que el agua. Algo parecido a un rostro que veía muy lejano me repetía entonces, en mitad de mi dolor no calmado, aquellas palabras que recordaba haber dicho en la orilla de la playa. Nosotros, los que sostenemos en alto el estandarte de la verdad oculta. ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Gracias a nuestros Patreons, miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo. Si el video te gustó, por favor, dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. ¡Gracias!